Hey que onda bienvenidos a otro video mas aquí en mi canal El dia de hoy voy a estar haciendo una video reaccion A las actuaciones de Shemita Mamador Porque en ese entonces era pues Shemita Mamador Y me mandaron dos videos Ustedes disculparan los sonidos tercermundistas Que se escuchen pues por fuera Hay unas niñas pendejas que acaban de ponerse a jugar ahí abajo Y estan grite y grite Osea estan grite y grite Y yo acabo de empezar a grabar Osea haganme el perro por favor Entonces pues bueno Ni modo no puedo hacer nada Ni modo de irles y aventarles No se algo Agua O decirles que se callen Cállate a la verga mas hombre Juega tu chigama No soy tan culero Y pues bueno Ya me voy a callar para empezar con la video reaccion Siganme en mi instagram Arroba leonelgrandebutera Y pues espero que les guste el video Y vamos a empezar Y pues bueno Yo me hice por un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla justo aca Y estoy muy emputado Porque Porque ahora Aparte de las morrisas tercermundistas Que están gritando La pinche vecina Acaba de poner música Osea Hoy no 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 Ya basta De estupideces Tu eres estupido Pendejo No puede ser mas tercermundista este video Pero yo se que a muchos de ustedes Pues les encanta el tercermundismo Entonces pues bueno La verdad es como estan viendo ustedes Aquí en pantalla El video se llama Temporadas bajo el sol Mediometraje Yo lo adelanté hasta el minuto 3 Que es donde va a empezar a salir Shemita Osea ya le fui adelantando Hasta ver donde sale Porque pues no sale en todo el video Y pues que hueva la verdad Ver todos los 25 minutos Lo voy a poner en velocidad 1.3 Y pues vamos a empezar Ahora si te pasaste de chillón con lo de su peso ¿Qué? ¿De qué hablas? Ay espéreme Si lo voy a bajar poquito Porque si se escucha como que muy rápido El orientador dice que te hacemos bullying Si te caiste o no Tú me tiraste Ellos te dijeron Y si no lo hacías Ellos te lo iban a hacer a ti No seas chismoso Cuando estas con ellos Te crees que no es poder ¿no? Tu crees que la violencia Es tener fuerza Pero la verdad es que eres el mas débil de todos Doctor Que ya eres mi psicólogo Ya deja de molestar al pobre de Ángel ¿Por qué te metes? Así nos llevamos Si ves no como te tiene miedo Ya mejor vete Claro Mi pinche teléfono dejó de grabar así nomás porque quiso Porque se le inflaron los huevos Entonces pues Me quedé ahí donde sale mi EP3 En la escena Así que pues vamos a seguir Sobre todo con tu papá Para ello en mis chicas les interesa Ay ay ya no sale Shemita Voy a adelantarla a ver dónde vuelve a salir Porque no Es como que el cortometraje en sí No es él Aquí está No es él como que la persona El protagonismo El protagonista ¿Saben? Vamos a la fiesta de Dante Se va a poner bueno No Fer Ya es que siempre se mancha un camión Allá tú Wey mi cámara le dan a ese perro Amigos ya le adelanté Hasta donde va a volver a salir Shema La verdad es que sale bien poquito en este video Y pues ya se le madrearon al amigo en la fiesta O sea es lo que ha pasado Le madrearon al amigo Y pues ahí va a salir Shema A su rescate No sé qué va a pasar Así que pues vamos a seguir Aparte se escucha bien despacito Ya no te juntes con ellos ¿Eh? ¿Qué? Oh Ok Todo fue mi culpa Ya no hables Amigo ¿Qué pedo con la historia? No sé de qué va Y ya me aburrió Mucho me aburrió Ahí está Aquí va a volver a salir Shema Así que pues Vamos a seguir viendo Porque obviamente le voy a quitar las partes Donde no sale Shema Porque sí está bien aburrido Cree que no te levantarías Tú me levantaste amigo Gracias Por eso estamos Antes de lo que te hicieron Perdóname Pensé que era Jota Esa de aquí Pero no ¿Y si le damos una oportunidad A nuestro hijo? Claro que sí ¿Van a ser papás? Pinche perro Ay wey Qué perro aburrido Estuvo sinceramente No sé por qué Me mandaron este video Wey Shema Sale como un minuto En todo En todo el de este Un minuto sale Ay no Qué horror Pero pues bueno Todavía tenemos Una más Que es un minuto De Shema actuando En un casting Supongo Que este pues Sí sale todo entero Espero se escuche Un poquito más fuerte Para que ustedes Puedan apreciar bien Lo que dicen Y pues Vamos a empezar Venga Ya sé De seguro me dices eso Porque siempre Te trato mal Pero luego Para llamarte a sesión No sabía De qué transformación No Y pues yo no voy a andar Con un hombre El hecho de que tú Higas a ser un medio Como gay No quiere decir Que lo sea ok No soy gay Y punto Mira más Los dos son dignos La verdad De salir en un capítulo De la Rosa de Guadalupe Sinceramente Si les queda Salir en la Rosa de Guadalupe A ambos Oh my god ¿Qué es eso? Corte No vas a Ay la Shema Y pues Bueno amigo Creo que eso Pues esto ha sido Todo por Pues por el video Un video muy aburrido Que si sale Va a quedar muy cortito Y obviamente Le voy a quitar Todas las partes Culeras del video Espero que no quede aburrido Voy a tratar de hacerlo Lo más dinámico posible Voy a meterle videos O algo Para que ustedes se rían O de alguna u otra forma Para que quede bien El video Porque ni sé Si lo voy a subir Sinceramente Si este video sale a la luz Pues que onda Ay Pues que onda Entonces pues si Esto ha sido todo Por el video de hoy Suscríbanse Denle like Y no se olviden De activar la campanita Para que YouTube Les avise cuando suba Un nuevo video Y también síganme En mi Instagram Arroba Leonel Grande Butera Y pues esto ha sido todo Un video muy cortito Un video muy culero La verdad Sinceramente Y pues esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye